Lo de Astro Enco Español para mí es una parte muy importante de mi vida. Me he pasado prácticamente la mitad de mi vida trabajando para esta empresa, con lo cual he evolucionado a nivel profesional aquí y también a nivel personal. He disfrutado muchísimo porque parte de eventos importantes de mi vida, como ha podido ser la comunión de mi hijo o recientemente mis vagas de plata, he decidido celebrarlas aquí. O sea que para mí Franco Español es algo importante. Parte de mi vida es mi vida.